El texto antiguo conocido como Kamasutra es de origen iraní, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso. Es de origen hindú, claro, de la India, con todas las posturas para tener un buen sexo, ¿no? Existen también varios libros que han venido, que son el Tantra, el Anangaranga y diferentes libros sobre las ciencias amatorias, que son muy extensos y muy largos, pero bueno, el Kamasutra es tal vez el más conocido, Guido, nada más. La pregunta ahora...